En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, de gobierno, Dios mío, para abajo, de gobierno, tendrán volando una orden para la suerte. Cualquier batalla en su esponjado, vamos a jugar en el nombre de Jesús. Cualquier batalla en su esponjado, vamos a jugar en el nombre de Jesús. Cualquier batalla en su esponjado, vamos a jugar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cualquier batalla en su esponjado, vamos a jugar en su esponjado, vamos a jugar en el nombre de Jesús. Suéltala, 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 se va a manifestar la palabra interior, en el nombre poderoso de Jesús, suéltala. Ale, llama allá, llama allá, llama allá, vale, que el nombre de Jesús Cristo, ¿verdad? ¿sabes? ¡Demonio, suéltala! Por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, cobardaduras que pusieron en esta vida, se va yendo ahora. Levante su mano, que es otra cosa que vino, se va yendo ahora. Díganme de desentrope, díganme de desentrope, díganme de desentrope, díganme de desentrope, díganme de desentrope en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Padre por mano, levante su mano, levante su manita, Amén. 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 Amén.